Para vos, que fuiste el primero de nosotros en amar esta emocionante historia, el primero en disfrutar de cada personaje. Con esa actitud que vas para adelante y siempre sonreís, nos contagiaste a todos y nos obligaste a todos a ir para adelante. Sí, a ir para adelante. Llega el gran final. Prepárate para vivir momentos conmovedores. Disfruta de la vida y agradece. Agradece siempre que la vida es bella, única y hermosa. Hoy, el primero de nosotros, el gran final. Después de la voz argentina, por Telefe.